Con su venia, diputada presidenta, antes de que los gobiernos neoliberales asaltaran este país, las trabajadoras y trabajadores mexicanos tenían certeza en cuánto iba a ser el monto y el momento de recibir sus pensiones. A partir de los regímenes neoliberales del PRI y del PAN, lo que más tienen los trabajadores es incertidumbre en torno a sus pensiones que ahora se basa en un cálculo difícil de entender. La reforma del PRIista Ernesto Zedillo en 1997 condenó a los trabajadores de hoy a recibir más o menos alrededor del 30 por ciento de sus salarios promedios. Esas sí son pensiones de hambre, para usar un término de quienes vinieron antes a esta tribuna. Lo que no dicen es que el fondo que estamos proponiendo pretende resarcir ese daño aportando de manera solidaria el 70 por ciento para que el trabajador se pueda ir con el 100 por ciento de su último salario promedio. Vienen a esta tribuna y no dicen que en 1997 Zedillo expropió los bienes, las pensiones de los trabajadores diciendo que caducaban a los 10 años y que pasaban al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social para un manejo discrecional. Vienen aquí y se les olvida que Vicente Fox mandó una iniciativa un 13 de diciembre de 2002 y que los PRIistas y PANistas se la aprobaron al día siguiente, el 14 de diciembre de 2002, adjudicándose 20 mil millones de pesos. Aquí no se les va a quitar ni un peso a los trabajadores. Morena ha propuesto y se ha aprobado por esta legislatura y la legislatura anterior que los bienes de los trabajadores son inexpropiables, son imprescriptibles, es decir, que nunca caducan y que los pueden reclamar en cualquier momento. Es mentira que vayamos a expropiar los seis billones de pesos que integran el sistema de ahorro para el retiro. Lo que aquí se está proponiendo son 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas, de esas cuentas que pese a que el trabajador no le está aportando, los bancos sí le siguen cobrando comisiones para seguirse enriqueciendo. Ahora, con la propuesta que tenemos, no se van a cobrar comisiones sobre esas cuentas inactivas y los trabajadores podrán reclamarlas en cualquier momento porque son imprescriptibles. Pero además hay algo que no se ha hecho énfasis aquí. Ahora el fiduciario va a ser el Banco de México, el garante de esos recursos va a ser el Banco de México, esa institución que es el guardián de nuestras reservas internacionales, esa institución que es la responsable de que hoy tengamos un peso fuerte frente al Dorda, le pese a quien le pese. Y quiero decirles también que no es cierto que los fondos vayan al Banco del Bienestar, van a Banco de México, que es una institución seria y responsable. Y aquí han venido a decirnos, a proponernos nombres para nuestras coaliciones. No se equivoquen. Nuestra coalición se llama Seguimos Haciendo Historia y vamos a seguir haciendo historia porque el pueblo de México sabe que cada vez que un diputado o diputada de Morena, del PT o del Verde va y toca su puerta, lo hace para defender al pueblo de México y así lo vamos a seguir haciendo. Ustedes sigan defendiendo a los banqueros, a los dueños de las Afores, a las transnacionales, a los que explotan al pueblo. Nosotros, las diputadas y diputados de Morena, vamos a hacer lo que le dijimos al pueblo cuando fuimos por el voto. Vamos a seguir defendiendo a las trabajadoras y trabajadores mexicanos y vamos a seguir también respaldando con firmeza, sin tapujo, al presidente López Obrador. Hoy hay infraestructura en México, no bardas primetrales que nunca terminaron en una refinería. Hoy hay cinco millones de pobres menos, les duela a quien les duela, cinco millones de pobres menos en este país. Por eso, ¡que viva Morena y que viva la Cuarta Transformación! ¡Suscríbete al canal!